A los servidores, a los funcionarios, sólo nos deben de interesar los negocios públicos y sí nos interesan los negocios privados en función del bien público. Pero aquí fue al revés, la Comisión Federal de Electricidad tenía un trato como el que le daban a Iberdrola, a Pemex le dieron un trato como si se tratara de Shell. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Con dos iniciativas de ley que fueron aprobadas, una de la industria eléctrica y otra sobre hidrocarburos, pues es poniendo orden, es buscando que esos contratos se ajusten a la realidad, que no tenga que pagar más energía o tarifa más alta un consumidor doméstico. Entonces, ¿qué se está haciendo ahora? Porque esa es tu pregunta. Pues estamos hablando con todos, vamos a revisar contratos, ajustarlos y que sigan haciendo negocios, pero con ganancias razonables, no con una desproporción en utilidades, un poco lo que hicimos con los gasoductos. ¿Para qué? Al final, en el caso de la industria eléctrica, para que podamos mantener abajo de la inflación las tarifas, los precios de la energía eléctrica, que es nuestro compromiso. Entonces, es justo lo que estamos llevando a cabo. No se está impidiendo que los particulares participen en el mercado eléctrico, es ordenar la participación de los particulares en el mercado eléctrico y establecer reglas muy claras que nos convienen a todos. Yo les diría que hasta las mismas empresas buscan eso y muchos ya están acercándose a la Comisión Federal de Electricidad a llegar a acuerdos. Hay otros que ni siquiera es por razones económicas, sino por razones políticas, pues se van al pleito con los jueces, con el Poder Judicial y hablan de acusarnos en Washington y de ir a tribunales internacionales, pero eso es otra cosa. Los verdaderos empresarios, no los traficantes de influencia, corruptos, ellos quieren llegar a acuerdos. Están las puertas abiertas y se está avanzando en ese sentido.